Tras dominar el fuego, aprendimos a dominar el rayo. La electricidad, instrumento esencial para la modernización y la integración, ha marcado históricamente este país limitado por una raquítica presencia de carbón. En 1883, la primera gran central del territorio con 220 kW iluminó la capital. 23 años después, la corriente alterna cubrió las necesidades de los nuevos usuarios. Así, lentamente los ciudadanos fueron conquistando la noche. De la mano de los pequeños electrodomésticos nace la era del capitalismo. Años 20, ventilador y plancha. Años 30, radio y secador. Años 40, aspirador y, como no, congelador. Llegan los 70 y el frigorífico, el televisor, la batidora, el tocadiscos y el lavaplatos colonizan la mayoría de los hogares. Esta dinámica ha continuado y con ella la demanda eléctrica, las concesiones capitalistas y la escala de producción y distribución de energía. En esencia, una ampliación del tamaño y del área de intervención espacial. Octubre 2004. Aumentan las demandas turísticas. La llegada del tren de alta velocidad es inminente y requiere la mejora de la red de suministro eléctrico. Y con ello, la capacidad de interconexión con el país vecino. Las conclusiones del informe emitido por el Ministerio son claras. Necesitamos una línea de 400 kV. La infraestructura implica la creación de corredores de 400 metros. Una torre cada 300 metros, con altura de 90 metros y base de 400 metros cuadrados. Cerca de un millón de árboles talados. Longitud total, 169 kilómetros de línea a lo largo de diversos parajes naturales. Tras dominar el fuego, aprendimos a dominar el rayo, cambiando así el destino de la historia para siempre. La infraestructura implica la creación de corredores de 400 metros.